Y ahora chicos, sean bienvenidos a un nuevo video del día y nos encontramos aquí en Minecraft Y hoy vamos a ver la historia de Minecraft.exe Y por qué tenemos que tenerle un poco más de comprensión Bueno, todos conocemos a Minecraft.exe Este tipo que pues, todos lo vemos como un villano muy sanguinario Este, hasta apenas se nos ha revelado varias cosas acerca de Minecraft.exe Y que seguro tú no tomaste en cuenta, así es Este, bueno, ¿como qué? Bueno, Minecraft.exe en realidad no toda la vida fue malo En realidad, él junto con todos los compas fueron en extremo buenos De hecho eran considerados muy buenos en los, pues en el mundo exe Pero este pues, un suceso causó que pues dejaran de ser del todo buenos Y bueno, este, todo esto se logra saber Dado a la, al episodio de las parrerías de Mike El otro Mike Que como nosotros vemos son, ahí aparecen las tumbas de los compas Este, y nosotros pensamos que eran lo de los compas reales Pero no En realidad, estas son las tumbas de los compas exe ¿No te has preguntado por qué no aparece ningún compa exe? Pues yo sí me lo he preguntado Y bueno, la historia es muy triste Primero que nada, los compas exe, como voy diciendo Eran muy buena onda Pero después, a ellos no les gustaba vivir en el mundo exe Querían ir al overworld Después descubrieron de la llegada de una De la creación de una estrella La estrella maldita La misma estrella que llega Que nos todavía nos atormenta hasta el día de hoy Pero bueno, en fin Este, un día ellos pues habían acordado Ir a buscar la estrella Pero la estrella estaba resguardada Por Herobrine Y bueno, dado que los compas exe Eran extremo poderosos Excepto Mike Que todavía no había alcanzado Digamos su máximo potencial Y no sabía los poderes que tenía Entonces, estos se empezaron a enfrentar Junto con Herobrine Y bueno, ya conocemos como es Herobrine Es muy peligroso y poderoso Aparte, él quería la estrella Para fines malignos Él no quería viajar al overworld Para cualquier cosa Él quería viajar al overworld Para destruirlo Pero en el mismo proceso También podría destruir el mundo exe Y eso nadie lo quería Entonces Entonces los compas exes pues intervinieron Este, pero Aquí viene lo más triste Justo cuando ya estaban ganando Le pasan la estrella A Migrat Exe El cual todavía no había controlado Todavía no sabía usar sus poderes Es más Ni siquiera sabía Si él tenía superpoderes Él se quedó paralizado Con una sonrisa Al ver a Herobrine venir Y no se veía Qué hacer con la estrella Y bueno Estaba viendo a Herobrine Muy enojado Apuntándole Un tipo de esfera De energía Este Directamente Hacia la cara De Migrat Exe Y tal vez Y también eso explica Por qué tiene vendas A Migrat Exe Lo cual explica Por qué tiene vendas En los brazos Y es muy triste La historia Que este obtiene En fin Herobrine Terminó llevándose La estrella maldita Y escondiéndola Pues en un templo Y las últimas palabras Que Migrat Exe Recuerda de sus amigos Compas Exe Muertos Fue una palabra Muy horrible Sonríe Más Que es la palabra Que todos conocemos En el mundo de Minecraft Esta palabra De seguro Nos perturbió Muchísimo tiempo Pero Migrat Al quedar paralizado Del miedo No No se iba a quedar Con los brazos cruzados Y este Empezó a entrenar Y entrenar Hasta poder Convertirse En lo que hoy Es En lo que hoy en día Es Un poderoso ente Una criatura Muy malévola Pero Su triste historia Por la razón Por la que No puede dejar De sonreír Es porque Le hizo el juramento A los compas Que siempre Iba a sonreír más Siempre Finalmente Se fue a luchar Contra Herobrine Y Dado que Dado que Micra Exe Había dominado Sus poderes Tenía mucho más poderes Que Herobrine Y los compas Exe Juntos Lo venció muy fácilmente Terminó matándolo Y bueno Y terminó matándolo Y eso pues Explica Por qué No Tampoco se llega A ver Herobrine En el mundo Exe Y bueno En fin Herobrine Ante con sus últimas palabras Le dijo Que la estrella Se encontraba En una fortaleza En el Overworld Y que Nunca la iba a poder obtener Si el Micrax De esa dimensión No la tomaba Así es Entonces Aparentemente El plan de Micrax No iba a resultar Todo bien Pero curiosamente Por casualidad Micrax Logra encontrar Esa estrella Abriendo un portal O una brecha Entre el mundo de los Exe Y el mundo real Permitiendo que El Micrax Quinto Exe Logra cruzar Esta historia La vemos en Micrax Y la estrella Maldita Parte 1 Y parte 2 En la serie conocida Aquí no hay quien viva Y es bastante aterradora ¿No lo creen? En resumen Micrax Exe No es malo Fue traumado Y dañado Viendo a sus amigos Morir Y está incapaz De hacer nada Y todo Porque él Quedó paralizado Con una sonrisa Y la palabra Las últimas palabras Que sus amigos Compas recuerdan Es Sonríe Más Bueno Dale like Y suscríbete Si te gustó esta historia Y Nos vemos chicos